En Chuluteca dicen de que no van a abrir paso hasta el lunes, hasta el lunes van a abrir paso porque ahora no hay toque de queda, no hay toque de queda y van a estar toda la noche acá en Chuluteca. Estoy cabal parado entre medio de los dos periféricos de Chuluteca, así es de que para todos los amigos van, todos estamos aquí trabajos en esta cola en Chuluteca.